Hola a todos, bienvenidos, soy Alfredo Cobos del Centro de Estudios Fiscales, Innovación y Negocios, el CEPIN, y hoy quiero invitarte a la próxima edición de nuestro curso Contabilidad Electrónica en su versión 2021, donde vamos a ir de la mano contigo, analizando las diferentes disposiciones que establece el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y la resolución miscelánea fiscal para este ejercicio, respecto al cumplimiento que tienen que dar tanto personas físicas como personas morales en materia de contabilidad electrónica, cuáles son los requisitos de los asientos, cómo vamos a enviar nuestras balanzas de comprobación y catálogos de cuentas, qué características deben tener estos, bajo qué método o con cuáles normas vamos a determinar la contabilidad, es decir, cómo vamos a hacer los cargos y los abonos aplicando qué criterios, todo eso tiene su explicación y su fundamento en los tres ordenamientos de los que te acabo de platicar, Código Fiscal de la Federación, Reglamento del Código y Resolución Miscelánea, y los tres los vamos a analizar a fondo a lo largo de cinco días, nuestro curso tiene cinco días de duración, sin horarios fijos, tú decides cómo y a qué hora conectarte para avanzar a tu ritmo y en tus tiempos, la plataforma está abierta las 24 horas del día, los cinco días que tarda el curso, y por supuesto que puedes empezar a trabajar desde el primer minuto del primer día, y a partir de ahí tú organizar tu jornada de estudio, ¿quieres saber qué temas vamos a ver? Te los comparto enseguida. Primero, aplicación de las normas de información financiera de las NIF para efectos de contabilidad electrónica, ¿son obligatorias o no? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Lo vamos a ver en el curso, ¿cuáles son los requisitos legales de la contabilidad por medios electrónicos? Las características de los asientos, aquí ya llevamos tres temas. El cuarto tema, vamos a ver casos prácticos de registros contable, cumpliendo con obligaciones en materia de contabilidad electrónica, cómo hacerle, vamos a verificar la integración y envío de balanza y catálogo de cuentas, para cerrar hablando de las revisiones electrónicas. Cómo hacerle para que nuestros clientes, en caso de tener una revisión, la puedan superar de manera exitosa, de todo eso y mucho más, a lo largo de cinco días de acceso a nuestra plataforma, en nuestro curso Contabilidad Electrónica, en su versión 2021. Así que por aquí te espero, el costo es de tan solo $460 pesos y tenemos un lugar para ti, así que inscríbete pronto porque los espacios se agotan y queremos que nos acompañes en esta edición 2021 del curso Contabilidad Electrónica. Por ahí te vemos.